Y la idea es reformular esa idea, repotenciarla y ver cómo entre todos podemos armar un laboratorio enfocado en tres ejes fundamentalmente. Uno es poder avanzar en el tema polímero, es algo que vienen desarrollando en la zona la empresa Capsa y el caso puntual YPF. Tecpetrol también ha hecho trabajos vinculados a la cuestión. Otro de los ejes que se trató es el tema del laboratorio de aguas. El viernes vamos a estar reuniéndonos con Daniel González, que es el secretario de Ambiente de la Municipalidad. Y el tercer tema trascendente que es la agenda de transición energética, que es cómo aprovechar el futuro de gas disponible en la Argentina.